El tema de concepto de equidad que en Asuntos de la Mujer pues venimos transmitiendo desde hace algún tiempo. Es importante trabajar este tema porque son las bases, es el fundamento de lo que es el tema de la no violencia, el tema de la igualdad, el tema de las oportunidades, el tema del empoderamiento que tanto estamos hablando en Asuntos de la Mujer. Entonces es primordial que tanto hombres como mujeres comprendamos el término, comprendamos las diferencias entre lo que es el sexo entre un hombre, entre ser un hombre y una mujer al término de equidad, no al término de género, el término de lo que significa ser una mujer por concepto de género y lo que conlleva ser un hombre por concepto de género, las diferencias, la brecha que existe actualmente entre lo que es el término de equidad entre hombres y mujeres y dejando este conocimiento, aportando aquí algo en la Semana Cultural de UPN. Pero también llevan este mensaje a la comunidad ingeniería. Así es, este mensaje lo venimos trabajando en otras instancias como lo de centros comunitarios e instituciones escolares con el grupo de psicólogas de psicología que tenemos en Asuntos de la Mujer. En esta ocasión yo les estaré dando esta conferencia, durará una hora, donde les explicaremos los roles, como desde la cultura, como madres de familia, desde chicos vamos inculcando este rol de que un niño, tal vez un niño pues no pueda hacer labores en el hogar o que una niña solamente está para hacer estos roles, ¿no? Entonces es lo que queremos explicarles, le llamamos la desmitificación, quitarles estos mitos de género y explicarles que desde temprana edad de la familia estamos a tiempo para explicarles las diferencias de los roles y que estos roles no deben de ser, digamos, en prejuicio en la educación, en la cultura que les inculquemos a nuestros hijos porque puede haber consecuencias, ¿no? puede haber consecuencias como lo es la violencia, de que un hombre pues es superior, un hombre es más fuerte, un hombre, digamos, tiene la autoridad y una mujer no. Entonces desde pequeños, yo ahorita aquí con la UPN estamos por transmitirles lo que es este conocimiento de lo que es el concepto de género y el tema de equidad de género.